¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no se puede pasar por ahí! ¡Nos vas a meter problemas! ¡No quieres un show de títeres! ¡Tengo pegamento de purpurina! ¿Te gusta el pegamento de purpurina? ¡Los ojitos locos! ¡No, no! ¡Por qué hiciste eso? ¡Las luces, enciéndelas! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Niño travieso! ¡Niño travieso! ¡Niño travieso! Ya pasó tu hora de dormir ¡Mereces un castigo! Buenas noches Ya pasó tu hora de dormir ¡Rompiste las reglas! ¡Rompiste las reglas! ¡Quedas expulsado de la guardería! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¡WOW! 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 JU aan